Todo es causa de un engaño porque Galilea ya estaba separada desde antes. Y es que estas pueden ser las posibles razones por las que ahora sí ya dio a conocer que estaba divorciada de su ex esposo ahora. Bueno, se lo voy a contar todo aquí en ¿Qué pasó con los famosos? Amigos y amigos de esta comunidad, gracias por suscribirse, y gracias por ver nuevamente un video de ¿Qué es lo que está pasando con los famosos? Los invito a que si son nuevos, pues ya le den follow a este canal. Y follow. Ya quiero una fiesta, yo ya quiero bailar. Oigan, saludos para todas las personas que nos ven en Puerto Rico. ¡Uy! Les mando besos, abrazos y apapachos. Gracias por todos sus comentarios en el video pasado. Y nada, lista para platicar qué es lo que está pasando con los famosos y qué es lo que está pasando con Galilea. Oigan, en este perfil, quiero que ustedes me digan. Espérenme, déjenme abajo un poquito porque ahí está. Este, aquí estás como Arjona. Hay quien le cae bien Galilea, hay quien le cae mal. A mí la neta me cae bien, fíjense. Ya sé que algunos me van a linchar. Pero no sé su personalidad. Siento que podríamos ser a lo mejor, bueno, no sé si amigas, la verdad, para que abro el hocico. Pero sí, a mí me cae bien Galilea. Y me sorprendió su muy reciente declaración de que, pues, estaba separada de Fernando, su esposo con el que tuvo una relación, pues, ya casi de 12 años. O sea, más de 11 años que ellos dos estuvieron juntos. Galilea, pues, siempre se ha caracterizado por ser una conductora muy extrovertida, divertida y demás. Pero también porque había tenido mucho novio en medio del espectáculo. Entre los más... Yo me acuerdo que yo estaba chiquita cuando se sonaba el noviazgo de... Sí, porque estoy joven. De Galilea y Cuauhtémoc, ¿se acuerdan? Bueno, pues, de ahí obviamente pasaron muchísimos más. Y otros que están escondidos y otros que, miren, les vamos a sacar, señoras y señores. Pero, pues, bueno, una relación muy estable, lo que parecía, que eso está fatal, oigan. Galilea, Andrea, Tania y todas estas conductoras de este machuchino, pues, vendiendo como esta imagen muy de... Claro, sí, señora bonita, sí, aquí... O sea, ¿cuántos meses no estuvieron escondiendo y vendiendo la imagen? No nada más en el programa, sino en sus redes sociales de la familia Feliz y Zazcatraz. Que en el lapso de una semana, todas, bye, te fuiste con chita al mar. Y ahora, bueno, pues, la que más reciente salió a dar esta declaración fue Galilea. Y a mí fue cuando ya dije, esto está muy raro. A ver, primero Shakira, luego Andrea, luego Tania Rincón y ahora Galilea Montijo salió a decir que estaba separada. Y lo hizo con un... Este, primero un comunicado en sus redes sociales y luego ya lo hizo en el programa. Donde ella decía que, pues, bueno, siempre habían sido muy orgullosos de decir que eran una familia disfuncional, muy funcional. Desde ahí ya todo mal. Nos orgullicemos siempre de eso, es lo que vamos a seguir siendo Alexis y Claudio. Alexis y Claudio, que son fruto del primer matrimonio de Fernando, pero que vivían con Galilea y con él y con el bebé que tenían, el pequeño Mateo. Pero, este, eran como esta familia, ¿no? Que tenían, ¿ok? Entonces, que siempre van a ser sus hijos para toda la vida. Y Paola, la mamá de estos dos niños, o sea, la ex mujer de Fernando, pues, era una de las mejores amigas de Galilea. Y Fer, que siempre va a ser mi amigo para toda la vida, declaró durante una emisión. A mí me parece que les imprimen el guión así como un machote, ya saben, de que nomás va rellenando así de, yo, Andra Legarreta, yo, Galilea, quiero decirle a mi ex esposo, Eike Rubín, Fernando, ta, 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 que siempre vamos a ser amigos, que nos separamos con mucho amor, una relación, tarará, tarará. Pásenmelo, pásenmelo para tenerlo. No voy a decir que un día se vaya a ocupar, digo, no para mí, pero para la que quiera separarse, que nos pasen ese machote. Oigan, bueno, yo hasta este momento quiero que ustedes opinen porque yo pensé y pienso y sigo pensando que esto es parte de una campaña y ahorita les voy a explicar por qué. Y es que yo creo que Galilea ya estaba separada desde antes y que ahorita decidieron las tres sacar a ventilar. Y que Galilea dijo, pues, yo me voy a subir al tren porque acá se están llevando los likes las otras dos. Yo también quiero que a la gente hable de mí y pues ahora sí voy a ventilar que estoy separada. Pero ¿por qué les digo que ya estaba separada desde antes? Miren, hay una teoría que a mí fue la que más me brincó. Ahorita se las voy a platicar, pero primero les voy a platicar la que teorizaron ustedes, señoras y señores. Porque ustedes en redes sociales fueron los que empezaron a comentar y decían que Galilea ya había dado como unos comentarios antes en netas divinas, sabemos que ya está en este programa, en donde Galilea se había como sincerado para decir que una experiencia pues había casi terminado con su matrimonio, que habían pasado momentos muy rudos, muy fuertes, muy difíciles y que incluso habían llegado a pensar en separarse y que habían tomado terapia y que les había ido como muy bien. Y que, bueno, pues que ahí tuvo que trabajar, pero como que dio a entender que ellos ya habían tenido mucho pedo antes, la verdad. Entonces la gente dijo, bueno, y sí, esto ya fue desde antes. Pero a mí lo que me brincó fue que hay un video, les voy a poner unos segunditos nada más, pero muy claro se ve, muy claro se ve, donde están en este, en el programa de hoy y están Galilea, está Andrea y están los conductores y está este colaborador que pues siempre va, que es el doctor César Lozano, y entonces esto fue, échenle cuentas, fue para el día del padre del año pasado, o sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, esto ya tiene ocho meses que pasó, ¿ok? O sea, desde hace ocho meses están separados Galilea y Fernando, y si no están separados, pues se habían separado. Y ya a lo mejor regresaron después de su terapia, no sé, pero a mí me da indicadores de que ya había, se habían separado desde antes. Entonces, miren, estar en la plática, y entonces él dice, pues felicidades, el doctor dice, felicidades para todos los papás que están aquí presentes, gracias, gracias, y dice, y felicidades para los esposos de ustedes, solamente estaba Andrea Legarreta y Galilea. Voltea a ver a Galilea y dice, bueno, el esposo, uno de los esposos nada más, el otro, o sea, como que dijo, no a todos, como que se le salió decir que de las dos que estaban casadas, pues ya nada más estaba una, ahorita, hoy por hoy, ni una. O sea, así que, que ha de tener una maldición ese foro, porque miren, todas separadas. ¿Por qué les digo que me parece que es parte también de la campaña? Y no porque tiene que ver con, con que, o sea, con que está planeado. Pero, siento que lo sacó en el momento justo, por muchas razones. Ay, miren, opinen ustedes aquí abajo y díganme si creen que esto, o sea, que esta teoría que yo les estoy dando de que ya estaban separados, pues tiene algo de verdad, o si ustedes creen que no, que realmente pues acaba de pasar, ¿no? Ojo, ellos dicen que ya tenían como un ratito que estaban ya así muy, ajá, lejos uno del otro, pero no ocho meses, señoras y señores, eso es demasiado como que por qué lo va a sacar apenas ahorita. Yo creo que tiene que ver con este tema de que, obviamente, en este momento necesita foco y necesita un poquito desviar la atención, porque recordemos que por ahí tiene también su historial Galilea. Hay quienes dicen entre las teorías de por qué se separaron que Galilea tenía, primero que este señor Fernando tenía un amante y que incluso trabajaba con él. La supuesta amante salió a desmentir esto y ella dijo que no era cierto. Después, Galilea estuvo por ahí muy involucrada con un, pues con un capo, señoras y señores. Entonces, que tenía, pues ahí sus encuentros en casas en Cuernavaca y demás, y pues también eso fue la cabocera de la relación, porque a Galilea le gusta vivir bien, está bien, se respeta. Y otra cosa que pues también tiene que ver con el tema de Inés Gómez Montt, ellas son muy amigas, pero también los esposos, o sea, Fernando y el esposo de Inés Gómez Montt, que sabemos que están prófugos de la justicia, son muy cuates. Entonces, va a empezar la investigación en contra de Fernando. Porque eran muy amigos y quién sabe por ahí qué merequetén que traían. Y entonces dijo Galilea, pues este es el momento ideal para yo salir huyendo y que no me involucren en todo el cagadero, creo yo. Si ya estaban separados, pues este fue el momento ideal. Y se aprovechó de que Andrea, primero se aprovecha de que Shakira sale y las empoderó a todas manas. No hombre, empoderadas están. Y luego sale Andrea y luego sale Tania y dijo, de aquí soy, de aquí soy, aquí nos compartimos la responsabilidad, las tres se agarran de la mano, dice, y aquí nos compartimos el drama. Porque si lo hubiera hecho ella sola, pues ya saben, todo lo que se hubiera desatado. ¿Opinen ustedes? Esto es lo que yo creo. Les voy a dejar aquí también abajo la cajita para que ustedes puedan comentar y que digan qué es lo que opinan de este tema de Galilea y su separación. Y si ustedes tienen otra razón o teoría, pues también compártanmela porque me encanta leerlos. Nos vemos en un próximo video, amigos. Les dejo un beso. Bye, bye. ¡Vacúnense! ¡Vacúnense! Esto ya parece pandemia, manas. ¿No? Y luego, o si ya se van a separar del cucaracho, ya sepárense. No la hagan de pedo y no digan que, amigos, dicen una familia feliz y ocho meses después, ¡clama!